Mucho gusto, me llamo Andy, un placer estar aquí con nosotros en MNI. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Daniel Ruiz o Daniel El Travieso? Bueno, pues Daniel El Travieso y Daniel Ruiz son la misma persona. Daniel El Travieso viene siendo un niño en una familia única y entonces siempre he sido ese yo y entonces a la hora de crear contenido, crear esa familia Travieso alrededor de este personaje, pues era un must. Y nada, estoy muy complacido con el apoyo que he sentido de parte de todo tipo de público, especialmente México, que es un apoyo increíble a la familia Travieso desde el inicio. Háblanos un poquito de tu carrera. ¿Alguna vez pensaste llegar en este momento? Mira, no, no estaba en mi mente en lo absoluto. Pensé yo que iba a llegar a hacer una película mucho menos a tener esa respuesta que ha tenido la familia Travieso en las redes sociales. Para nada, no me lo imaginaba. Y ahorita va a sacar la película llamada Daniel El Travieso, una aventura familiar, que se estrena el 18 de julio, si no me equivoco. Correcto, el 18 de julio salió la película de la familia Travieso, que se llama Daniel El Travieso, una aventura familiar, Cinemex y Cinépolis. Háblanos un poquito de este proyecto. ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo fue toda la producción? Mira, este proyecto fue una colaboración en producción con Piñolibut y Sin Sentido. Es un proyecto único y diferente, ya que tiene sus retos de que todos los personajes son interpretados por una persona. Pero, como quiera, fue muy diferente y muy divertido de hacer, porque el equipo fue fenomenal y nunca hubo ese caos, ni ese sentimiento de que esto no va a salir, ni nada por el estilo. Eran tan profesionales que todo fluyó. ¿Tienes alguna anécdota muy presente durante la grabación? Pues mira, hubo varios días de filmación que veía yo a los traviesos y los que estaban interpretando como los dobles de los traviesos. Y verdaderamente era como entrar en otro universo y ver a ellos de verdad. Nunca los había presenciado de esa manera, verlos a ellos actuando como esos personajes en el ámbito en que estemos y fue algo muy bonito de ver. Y háblanos un poquito sobre la película, el drama, un poquito de lo que vamos a ver. Van a ver una aventura familiar. Es una película de un viaje de la familia travieso en el cual, pues, en la aventura se pierden y tienen que llegar a casa. O sea, y entonces es una película familiar para todas las edades que vayan al cine a verla y nada, disfrutársela en familia. ¿Cómo fue grabar tantos personajes a la vez? Tu experiencia, háblanos un poquito. Pues eso, ya yo llevo un tiempito haciendo eso, así es que a la hora de la película lo que hizo fue facilitarme el proceso de grabación. Porque si no hubiera hecho eso por seis años antes, verdaderamente iba a ser casi imposible de lograrlo y me ayudó muchísimo la experiencia y la práctica. ¿Tienes algún personaje peculiar que te agradó muchísimo más? A mí me encanta Papá Travieso, Papá Travieso es mi personaje favorito. Para mí me hace reír demasiado sus ocurrencias y cómo proyecta la pantalla grande. Y háblanos un poquito, ¿cómo fue que se decidió que se hiciera el premiere aquí en México y se cenara aquí en la CID de México? Pues mira, el público de México siempre ha estado presente en mi carrera desde el inicio. La gran mayoría de las personas que ven el contenido fuertemente en México, entonces pues tenía que venir a complacerlos y presentarles la película, pues si no estoy fallándole a mi público. ¿Qué es lo que más te ha arropado en México? ¿Lo más que ve a qué? Arropado en México, como abrazado, como sentido muy cálido, por así decirlo. Pues Manuel, la calidad de lo que son las personas es algo muy chévere de observar y de presenciar el respeto que hay aquí de los seres humanos a seres humanos es increíble y eso siempre lo voy a admirar, la calidad de la gente. ¿Y qué tal la comida? Me encanta, me encantan los tacos. Tacos de bistec con queso, me gustan. Bueno, qué bueno que te ha arropado mucho México. También, ¿cómo fue llegar al mundo del cine después de ser tan viral TikTok? Mira, verdaderamente lo que es el cine es muy diferente a las redes sociales, tiene sus pros y sus contras, diferencias de las redes, pero es una forma igual y diferente de lo que ya yo hacía. Entonces, pues pude aplicar lo que he aprendido, pero también aprendí muchas cosas y me enseñó demasiado sobre crear contenido, al igual que cualquier otra cosa que yo he hecho en un pasado, me ha ayudado a aprender y seguir creciendo. ¿Qué tiene de diferencia en TikTok y en cine? ¿Durante la producción? Pues eso mismo, o sea, tienen sus diferencias en cuestiones de producción, pues hay mucha gente, hay muchas más personas cuando estamos haciendo una película, cuando estoy haciendo un video para las redes es un poquito más solitario y más personal que nada. Y eso sí se siente bastante, pues es como una comunidad muy diferente del cine versus las redes sociales. ¿Tienes algunos referentes del cine? Mira, a mí me inspiró muchísimo todo lo que viene siendo Jim Carrey, Adam Sandler, Robin Williams, todos estos comediantes que hacían comedia familiar durante toda mi niñez, son personas que definitivamente influyeron en mí a poder crear contenido familiar. Tener como estas expectativas y transmitirlo en las producciones que uno realice, y aparte pues haces lo que más te gusta, vaya y para tu público. Claro, claro, sí, definitivo. ¿Tendrás como algo en mente, aparte de esta película, más allá? O sea, ¿quisieras hacer algo más allá que esto? Pues la segunda película creo que es algo que viene ya mismo en producción, así que seguimos, después del uno viene el dos y después del dos viene el tres. Pues sí, está bien. Por último, ¿qué consejo le darías a la gente que nos está viendo, a tus fans, a la gente que te ve, de perseguir sus sueños? Que los persigan sin miedo y que se dediquen de lleno a lo que están haciendo, que crean en ellos mismos y que nunca paren. Aparte de ello, que se estrena aquí en la Ciudad de México, ¿después se va a estrenar en otros lugares? ¿Tienes fecha? Sí, el plan, no tengo fecha, pero sí el plan es continuar en Latinoamérica, Colombia, Argentina, etcétera, en el lanzamiento de la película. Sí, definitivo. Después de esta premiere, ¿vas a estar un poquito más activo en tus redes, mostrando un poquito más detrás de esta película? Sí, tengo unos cuantos behind the scenes muy chéveres que van a salir próximamente para que la gente vea exactamente cómo se hizo esto. Pues un placer tenerte aquí en MNI, un placer conocerte, Dani. E invita al público a que vean la película, que no se lo pierden el 18 de julio. Y es tanto. Bueno, ¿qué es la que hay? Yo soy Daniel El Travieso y no te pierdas la película de Daniel El Travieso, una aventura familiar en Cinemex y Cinépolis, julio 18. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar? Daniel El Travieso en todos lados. Pues un placer conocerte, Dani. Te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva versión y muchísimo éxito. Gracias, Iván. No, de qué. Un placer tenerte en MNI. Bye, cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.